Muchas gracias compañeras, nos encontramos en este momento a la entrada de ACE, donde está comenzando en minutos nada más una reunión entre el Sindicato Médico del Uruguay y el director de ACE, Leonardo Cipriani, justamente por diferentes situaciones conflictivas, dos de ellas en centros que van a comenzar a tomar medidas. Estamos con la presidenta del SMU, Zaid Arteta, muchas gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cuál es esa situación que se va a plantear ahora? Bueno, nosotros tenemos en múltiples lugares, sobre todo en la regional sur de Montevideo del Uruguay, situaciones en las cuales se viene pidiendo a ACE mejores condiciones de trabajo, que son en realidad mejores condiciones de atención a la población. Hay dos ejemplos que están en este momento en conflicto y que uno ya está con medidas, otro van a empezar las medidas en el día de mañana de no haber solución, que es el CTI pediátrico del Pereira Rosel y el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Maciel. Dos centros que son en ACE de referencia, por supuesto en el sector público, donde en el caso del CTI pediátrico no cuentan con los recursos humanos suficientes para el número de camas que están asistiendo y por eso es que están haciendo este reclamo de presupuestación, de llamados de cargo presupuestales y no suplentes y no rotatorios, etc. Y el trabajo que se hace en Anatomía Patológica del Hospital Maciel, que es como les digo un centro de referencia, en realidad también el trabajo que tienen, que vienen de todo el país, no se ajusta al horario que tienen. Entonces básicamente esos son los dos lugares donde estamos en este momento en conflicto, pero la reunión es para reclamar el dinero que fue puesto en la rendición de cuentas por el Parlamento para presupuestar recursos humanos y que no está siendo utilizado para estos lugares que son los más críticos dentro de ACE a nuestro criterio. Esas medidas, ¿qué implican? ¿Va a haber corte de atención? Como tú lo decías, son dos lugares críticos para lo que tiene que ver con la atención también al usuario. No, las medidas son medidas que no van a repercutir directamente en lo que es la calidad de la atención a las personas porque el protocolo, vamos a decir, de las medidas establece qué hacer en caso de que no haya una cama en el Hospital Pérez Garrosel y en el CTI o qué hacer cuando una pieza de anatomía patológica no se ve en el Maciel de acuerdo al protocolo de las medidas. No es que vaya a repercutir directamente ni que haya un corte de la atención, son medidas de presión para adentro de la empresa para que, bueno, que definitiva lograron que nos recibieran. ¿Podría llegar a verlas a futuro y afectarse la atención? Bueno, esperamos que no. No, nosotros intentamos hacer medidas que afecten al empleador, a ACE en este caso, que no está cumpliendo con los acuerdos. Por ejemplo, para ponerles otro ejemplo que es muy conocido para las personas, el Hospital Español fue un centro COVID. Los colegas que allí trabajaron realmente trabajaron al límite, al borde y son todos colegas que muchos están ahora facturando sin derechos laborales y nos prometieron, hicimos un acuerdo y nos prometieron en enero del 22 que los iban a presupuestar y estamos llegando a enero del 23 y hoy no hay nada. Zaid Arteta, muchas gracias por estos minutos y vamos a estar atentos a lo que pasa al final de la reunión. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por estos minutos. Como les decíamos, están ingresando en este momento a reunirse con el presidente de ACE. Volvemos con ustedes a Estudios.